En primer lugar, voy a hablar sobre la productividad y competitividad en el mundo y en Uruguay versus el reto del mundo. Este es un tema, no voy a hablar de cómo está Uruguay en otras variables socioeconómicas, distribución del ingreso, pobreza, costarilla infantil, todos indicadores, porque esos indicadores tienen mucho que ver con lo que el país hizo en el pasado y que de alguna manera se está reflejando hoy en el caso de Uruguay en relativamente buenos indicadores. Los indicadores de competitividad y productividad tienen mucho que ver con cómo nos posicionamos hacia el futuro y cómo podemos estar en el futuro. Lo que tenemos hoy como indicador nos da la pauta de a dónde podemos llegar en el futuro. Y por eso vamos a hablar, y voy a hacer en una primera instancia lo que se conoce como un poco de periodismo de datos, es decir, una repasada por una serie de datos, intercalar datos internacionales de distintos países, comparar a Uruguay con el mundo, con la región, tanto en materia de productividad como de competitividad, y después vamos a sacar algunas conclusiones. A ver, vamos a la primera transparencia. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es un cuadro sobre la productividad de la mano de obra en distintas regiones del mundo desarrollada. Este cuadro, quizás un poco confuso, tiene regiones, no son países, son regiones, porque estas son estadísticas de la OCDE y se pueden sacar por cada región del mundo cuánto es la productividad de la mano de obra. La productividad de la mano de obra es, en la última columna, es el Producto Interno Bruto por persona ocupada. ¿Cuánto produce cada persona ocupada? Por ejemplo, en Luxemburgo, acá no están los datos de Estados Unidos, porque los datos de Estados Unidos no están muy actualizados, pero el lugar más productivo del mundo es el tipo de Colombia, que no está. El segundo lugar más productivo del mundo es Luxemburgo, en Luxemburgo, 177.000 dólares anuales por trabajador, produce cada trabajador en promedio en Luxemburgo. En Bruselas, en la región de Bruselas, en Bélgica, 144.000 dólares por trabajador en promedio, en Hamburgo, 90.000 dólares, en Londres, 89, en Viena, 86, en Bremen, en Alemania, 85, en Saudaniza, en Irlanda, que es donde está la capital, Tublín, que es la región, 82, 83.000 dólares, en Córcega, 69.000 dólares, en Gessen, Alemania, bueno, las productividades son todas altas, todas altas. En los países desarrollados en general, saben los países de la periferia de Europa, acá, si ustedes ven acá en estos primeros 25 lugares, el único lugar de España que hay, por ejemplo, es Paimán. No hay ningún lugar de Portugal, no hay ningún lugar de Grecia, por supuesto no hay ningún lugar de Eslovaquia, ni de República Checa, ni de Polonia, ni de otras regiones marquinales de Europa. Todas esas regiones tienen productividades del trabajo inferiores a los lugares más desarrollados de Europa. Primero dato, importante. Segundo dato, la población ocupada. ¿Cuántas personas trabajan en proporción a la población en edad activa? La población en edad activa se considera, depende del instituto de estadística que lo elabore, pero en general es la población de más de 14 años. ¿Qué proporción de la población de más de 14 años está ocupada? Por ejemplo, en Suiza 78%, casi 79%. En Islandia, acá hay dos datos del 2000 y 2010, estoy mirando la columna del 2010, Islandia 78%, Noruega 75%. Cifras absolutamente altísimas. En Suiza trabaja el 80% de las personas que están en edad de trabajar, trabajan. Y seguimos así, Países Bajos 74%, Dinamarca 73%, Suecia 72%, Autos 71%, Alemania 71%, Japón 70%, Chipre casi 70%, Reino Unido 70%, bueno y así seguimos, Francia 64%, ahora vamos a ver cuánto es de Uruguay. Tercer dato, ¿cómo está Uruguay en la región? ¿Cuánto es la productividad de manobra en Uruguay? 31.000 dólares. En Luxemburgo era 140.000 dólares. En todos los países de Europa es más de 60. 31 en Uruguay. No estamos tan mal con respecto a la región. ¿Por qué? Con la Argentina es 29. En Brasil 31, igual que en Uruguay. En Chile 36, casi 37. Chile está un poco mejor que nosotros. O sea, ¿cuánto produce cada trabajador? El producto per cápita está en la segunda columna, es un dato para comparar. Esto tiene que ver con la cantidad de gente ocupada. No en todos los países la cantidad de ocupados es igual. Uruguay tiene una tasa de ocupados de 60%. La tasa de empleo, que es el nombre con el cual se le conoce, está aquí el indicador, es el 60%. Quiere decir que 60% de las personas que están en edad de trabajar, trabajan. Esto está por debajo de lo que es la media europea, aunque hay algunos países europeos que tienen tasas iguales o inferiores a Uruguay. Los países como Uruguay, España, etc. tienen tasas iguales o inferiores a Uruguay. 60% de Uruguay, 55.7% en Argentina, aunque la cifra en Argentina me costó encontrar una cifra que fuera única. En Argentina, hay algunas que eran inferiores a esa según el INDEC y Tomela, que me parecía que era la más coherente. Brasil 54% y Chile 55%. En esto Uruguay no está tan mal. Uruguay tiene una proporción de ocupados alta. Esto ha crecido mucho en los últimos años. Uruguay tenía una tasa de ocupados de hace 10 años, de 53-54%, esto ha subido al 60%, ha subido bastante la tasa de ocupados increíblemente para lo que es Uruguay. Sigamos. Otra cosa que es importante, ¿cuánto ha crecido la productividad de la mano de obra? En los países desarrollados, en la mayoría de los países desarrollados, no en todos, pero en la mayoría de los países desarrollados, la productividad de la mano de obra es alta, es muy alta y sigue creciendo. No así en Luxemburgo, porque Luxemburgo, ¿cuánto podemos crecer de 150.000 dólares per cápita? Bueno, ya es un poco, lo que se puede crecer más generalmente ya es muy difícil. Pero hay países como Noruega, Suiza, Canadá, toda la zona de euros, Francia, todos han crecido en los últimos 10 años, ha tenido tasa de crecimiento superior a esa del 10% de la productividad de la mano de obra, son países que tienen alta productividad de la mano de obra y sigue creciendo. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que tiene alta productividad de la mano de obra. ¿Dónde está Estados Unidos? Por ahí en la... ¿Está? 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 Bueno, ahí está. En Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento del 18% de la productividad de la mano de obra. Si bien ahora en estos últimos tiempos ha bajado un poco, por todos los problemas que ha tenido, pero claro, los que más han crecido son los países que estaban más atrás, naturalmente. Eslovaquia. Eslovaquia creció mucho, bueno, pero veníamos muy de atrás, ¿no? Estonia, Corea, Rusia, Turquía, República Checa, Polonia. Los países que venían muy de atrás, obviamente, tienen un poco más... les es más fácil crecer en productividad. Pero también los países que tienen alta productividad han crecido mucho. Ahora, pasemos... ¿De qué hemos generado la productividad de la mano de obra? Y vayamos a la competitividad. La competitividad, yo voy a basar un índice que elabora el Foro Económico Mundial, el Award Económico Forum, que se llama el índice de competitividad global. Evalúan a 142 países, evalúa este foro, con distintos corresponsales en estos países. En Uruguay, este estudio lo hace la Universidad de Orden para el Foro Económico Mundial. Y ¿cuál es el país que está mejor ubicado en el ranking? Chile, el latinoamericano, ¿no? Chile en el lugar 31, Puerto Rico, Barbados, Panamá, Brasil, México, Costa Rica, Uruguay en el 63. O sea que Uruguay está superado en América, América Latina está superado en la talla de Chile, no pongamos Puerto Rico porque es un país medio sui generis, pero está superado por Panamá, está superado por Brasil, está superado por México, por Costa Rica, hay muchos países, pero Uruguay está en el 63 y Chile en el 31. Está muy superado por Chile. Chile está muy activa de Uruguay. Quiere decir que Chile hizo muchas cosas antes que Uruguay y está en materia de competitividad mucho mejor. Argentina está en el lugar 85 y bueno, de ahí otros países que están obviamente mucho peor. Sigamos. Esto para ilustraros cómo es el ranking a nivel global y cuáles son los mejores países. El país con mejor índice de competitividad es Suiza, seguido por Singapur, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Japón, Reino Unido, Hong Kong, Canadá, Taiwán, Qatar, Bélgica, bueno, todos los países desarrollados. Todos los países desarrollados están los primeros lugares. Esa es la realidad. Los países desarrollados están los primeros lugares de la lista en el ranking de competitividad. ¿Cómo se hace el ranking de competitividad este del World Economic Forum? El World Economic Forum evalúa lo que se llaman 12 pilares. Hay 12 pilares que sostienen la competitividad de un país, que hacen un país competitivo y esos 12 pilares a veces a su vez se sustentan en una serie de indicadores. Son 111 indicadores que se toman en cuenta para evaluar la competitividad al grupo 12. En 12 pilares y en 3 grupos de pilares. Un primer grupo que se llama el grupo de los requisitos básicos, Basic Requirements, se llama esto que es, estos abarcan estos indicadores el 32,5% del índice. Un segundo pilar, un segundo grupo que son los mejoradores de la eficiencia, que es el 50% del índice y otro grupo de indicadores que tienen que ver con innovación y sofisticación, 17,5%. ¿Cómo está Uruguay en el desglose de estos indicadores? En los requisitos básicos Uruguay no está tan mal, está mejor, Uruguay está en el lugar 63 en el ranking global, pero en los requisitos básicos están mejor, están en 43, en el lugar 43. Está relativamente bien los requisitos básicos. Instituciones en el lugar 35, infraestructura en el 49, ambiente macroeconómico en el 59 y salud y educación primaria en el 47. Diríamos que, por eso yo lo puse en verde, porque bueno, en esto no estamos tan mal. En la parte básica, en general las economías que están, este trabajo le llama, economías que están basadas en factores, factor driven economies, o sea, economías basadas en factores primarios de producción, generalmente tienen buen desempeño en los primeros pilares, en el primer grupo de pilares. El segundo grupo de pilares es donde Uruguay patina abierto, vamos a decirlo así. Lo mejorado de la eficiencia en el lugar, Uruguay está en el lugar 75. Está en la mitad de la tabla, tirando para abajo. En la educación superior y técnica, 42, lugar 42. Eficiencia en los mercados de bienes, 77. Eficiencia en el mercado de trabajo, 118, casi al fin de la tabla, Uruguay en el mercado de trabajo. Desarrollo en el mercado de financiación, 79, disponibilidad tecnológica de 49 y tamaño del mercado, 85. Y innovación y sofisticación, en el lugar 65 tenemos una gran cantidad. Tenemos sofisticación empresarial 83 e innovación de 55. Entonces, nosotros vemos que Uruguay tiene un problema, pero básicamente en lo que son los mejoradores de la eficiencia. Uruguay es una economía que está catalogada como, que está pasando al tercer nivel, o sea, que estaría llegando a un país desarrollado, pero tiene problemas en los indicadores del medio. ¿Cuáles son los peores indicadores de Uruguay? Yo no sé si se ven bien, pero yo lo voy a... Los peores indicadores de Uruguay son, por eso están todos en rojo. Flexibilidad, esto está en inglés porque lo copié tal cual porque no me podía, yo quería poner a traducir todos los indicadores, a ver si las palabras en español no se corresponden exactamente con lo que se quiere decir. Flexibilidad de la determinación de los salarios. Uruguay está en el lugar 142, último puesto del ranking. Flexibilidad de los salarios, 142. Salarios y productividad, relación entre salarios y productividad, Uruguay está en el lugar 140. Cooperación entre patronos y empleados, lugar 131. Número de días para empezar un negocio, lugar 129. Financiamiento a través del mercado accionario. Yo no lo diría así porque soy presidente de la bolsa, pero estamos mal en eso, la verdad. Lugar 129. Es más ahora que el gobierno quiere que identifiquemos a los propietarios de las acciones, no sé cómo vamos a hacer. Importaciones como porcentaje del PBI, 128. Importamos poco, relativamente poco. Prácticas de contratación y despido de funcionarios. ¿Ven que muchos de estos tienen que ver con el mercado laboral? 124. Mala. Cantidad de oferta local de productos, lugar 122. Número de procedimientos para empezar un negocio, lugar 116. Inflación, alta, 110. Y esto es el dato viejo, 6.7. Si hubieran tomado, este indicador está hecho por datos de 2010. Si hubieran tomado el dato de 2010, esto era peor todavía, porque fue con 8.6. Calidad de la infraestructura de vías férreas. Bueno, todos sabemos que estamos mal. No lo tiene que decir el informe con el mundo. Calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencias. Intensidad de la competencia a nivel local, competencia empresarial. Deuda de gobiernos con porcentaje de productos también estamos relativamente mal. Estos son los que estamos en rojo. Y para mí los los que estamos en naranja. Estos son los que estamos mal también. No estamos mal, pero estamos... Tamaño del mercado externo. Disponibilidad de asientos en aerolíneas. Bueno, como ven son cosas muy específicas, se evalúan, 111 cosas se evalúan para decir si un país está bien posicionado para competir o no. Disponibilidad de científicos e ingenieros. Efectividad de la política antimonopolio. Tarifas del comercio exterior. Estamos mal. Naturalidad de las ventajas competitivas. Incidencia del HIV en la población adulta. Estamos mal. Manejo profesional de las empresas. Ferenciamiento. Estamos mal. Disponibilidad de servicios financieros. Bueno, hay una lista de cosas de las que estamos mal. Vamos a ver las que estamos bien. Algunas tenemos bien. Las que tenemos bien, por ejemplo, no tenemos malaria. Número 1. No tenemos malaria. Los dos que estamos en el 1 son el impacto de la malaria y casos de malaria. No tenemos. Estamos en el lugar de Europa. Perfecto. Tampoco tenemos terrorismo. Estamos bien en el terrorismo. El lugar 5. No tenemos una política agrícola costosa. Esto se refiere a que hay países que tienen políticas. Hay algunos países europeos que tienen políticas agrícolas muy respectivas. Que no es el caso de Uruguay. Limitaciones a determinadas plantaciones, a determinadas áreas, desplazamientos. Uruguay no tiene eso. Impacto de las reglas sobre inversiones de extranjera directa. Eje de I. Es inversión en extranjera directa. Uruguay no tiene limitaciones a la inversión extranjera directa. Muy fuerte. Estamos bien en eso. Tampoco tenemos restricciones a la tenencia de propiedad por parte extranjeros. Estamos bien en eso. Transferencia de tecnología y de inversión extranjera directa. Extra y salidas de capitales. Estamos bien. No tenemos tuberculosis. Estamos bien en eso. Bueno, hay algunos indicadores que estamos bien. Pero obviamente son malos que estamos mal de lo que estamos bien. Esto es el índice de competitividad global. Y cómo está Uruguay posicionado en esto. Si uno hiciera, yo no lo voy a cansar con más datos y con más cifras. Si uno hiciera un gráfico y correlacionara el nivel de desarrollo de un país y el nivel de competitividad del país, uno encuentra una correlación prácticamente perfecta. Los países que tienen índice de competitividad mejor son los países más desarrollados. Y a mayor índice de competitividad, más desarrollados del país. Menor índice de competitividad, menos desarrollados del país. Esta relación, esto es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años y está recontra demostrada. Y no nos quiero abundar, pero esto es una realidad, es un dato. Si Uruguay quisiera desarrollarse, de alguna manera va a tener que mejorar su competitividad. Y, consecuentemente, va a tener que mejorar también la productividad de la mano de oro. Los países con productividades bajas pierden competitividad. La productividad y la competitividad son cosas que están íntimamente racionadas. es lo que pasa en Europa. ¿Cuáles son los países que están mejor hoy? Bien, entre el tema de turbulencia que hay en Europa. ¿Cuáles son los países que están mejor? Los países que tienen alta productividad. Alemania, Francia, Austria, países bajos. Son los países que tienen alta productividad y que le han ganado la acuariada a países con baja productividad. como Italia, Grecia, Portugal, España. Que, en definitiva, el tener baja productividad en una región donde hay una moneda única, los países donde la producción termina siendo más barata es donde la producción es más alta. O sea, relativamente, Alemania, Austria son países relativamente más baratos que España, Portugal y Grecia. Porque tienen una productividad mayor. En el Mercosur nos está pasando un poco eso también. Nos puede llegar a pasar eso. Si bien nosotros no tenemos una unión monetaria en el Mercosur. El hecho de que todas las monedas están liberadas, que no haya control, que el tipo de cambio sea relativamente libre, ha llevado a que en los últimos tiempos las monedas floten en una especie de banda de explotación. Sobre todo, por ejemplo, si uno mira la relación del peso con el real, estamos en una especie de banda de explotación. Es como si tuviéramos una unión monetaria. ¿Cuál es el país que termina, de alguna manera, privilegiándose? El país que tiene la más alta productividad. Si Uruguay quiere destacarse, como se destaca Alemania en Europa, tiene que tener una mayor productividad. Necesariamente. La productividad de la moneda. Como vimos en el tema de la competitividad. La competitividad tiene muchas determinantes. Como vimos, estos son 111 indicadores para determinar la competitividad. Uno de los fundamentales es el mercado de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en Europa también? ¿Cuál es la diferencia entre Alemania y España? Alemania tiene un mercado de trabajo relativamente flexible. Sobre todo en materia salarial. En Alemania, aproximadamente el 20% de las alemanes trabajan por salarios de menos de 9 euros por hora y el salario mínimo no está legislado en Alemania. Los sueldos en Alemania llevan cayendo desde 2004, cuando el salario neto medio por empleado era de 16.500 euros y ahora está en 15.800 euros. La tasa de desempleo en Alemania es baja. En España, los salarios están indexados a la inflación. No sé si le suena a alguien. Productividad. No hay relación con la productividad. El salario sube en función. ¿Cuál es la tasa de desempleo de España? 20%. Saquen ustedes su mejor conclusión. O sea, la flexibilidad del mercado de trabajo le ha dado una ventaja a Alemania en 60. Uruguay ha mejorado su productividad. La productividad de Uruguay ha mejorado mucho. En los últimos 10 años, ese indicador de productividad que hoy vemos en 31.000 dólares subió en los últimos 10 años un 80%. Ha mejorado mucho la productividad. Todavía está muy baja. Veníamos de una posición relativamente muy baja. Pero hay países en América Latina que venían de posiciones más atrás que la nuestra, como en el caso de Chile, y que hoy están más arriba que nosotros. Y Brasil, que está muchísimo más atrás que nosotros, mucho más atrás que Chile, que está igual que nosotros. O sea, que hay países, nosotros hemos mejorado mucho en materia de productividad, pero hay países como Chile y Brasil que han mejorado mucho más, han ido mucho más rápido. O sea, que aún queda mucho por hacer para llegar al desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer para que Uruguay sea un país desarrollado? ¿Está dispuesto a Uruguay hacer lo necesario para ser un país desarrollado? Bueno, esa es una pregunta que es más para sociólogos que para economistas. A veces parecería que a algunos países no les interesa ser un país desarrollado porque no hacen lo necesario, porque a las élites gobernantes no les interesa demasiado que el país crezca. Porque mientras las élites estén bien cómodas, en muchos países de su desarrollo pasa, el país mientras avance, aunque avance poco, a las élites no les interesa mucho, no pone mucho esfuerzo. Y eso puede ser una cosa que quizás pueda estar pasando en Uruguay, sobre todo por la llegada de Frente Amplio al gobierno. Era, digamos, un sector de apuración que no había llegado todavía a la ley gobernante. En la medida que se afianzan en el gobierno, de alguna manera dejan de privilegiar el crecimiento y se pasa a privilegiar el aspecto más redistributivo, con lo cual el aspecto de crecimiento quedaría como en un segundo plano. Esto es una hipótesis que habría que demostrarla, pero yo pienso que puede ser válido. Uruguay es un país además que tiene una alta valoración de la equidad y la igualdad. Esto es una cosa que nos viene desde la época del vallismo, del primer vallismo y sobre todo el segundo vallismo de Luis Valle. Una alta valoración de la equidad y la igualdad. Y bueno, prueba de ello es el aumento de las políticas ampliatorias del Estado al bienestar. Uruguay está yendo hacia un camino, lo que se llama en teoría económica el modelo nórdico. El modelo nórdico es el modelo que han aplicado el Estado al bienestar, que han aplicado a los países nórdicos, con una alta presencia del Estado como prestador de servicios. Donde el Estado es prestador de salud, es prestador de educación, es prestador de un montón de servicios. Uruguay ha ido caminando en ese sentido. Estas opciones pueden, desde mi punto de vista, retrasar el crecimiento. No es que lo impida, pero de alguna manera la tasa de crecimiento puede retrasar, como sucedió en el siglo XX. En el siglo XX Uruguay se retrasó relativamente, se retrasó relativamente respecto a algunos países de la región. Debido a que se privilegió la equidad y la igualdad versus el crecimiento. Son opciones que algunos países toman, que pueden ser válidas. No estoy diciendo acá que es bueno o malo, simplemente son cosas que son datos, hechos de la vida. Las elecciones gobernantes y empresariales. ¿Empresariales están dispuestas a atacar los principales frenos a la competitividad? Si uno le pregunta a los dirigentes empresariales o a los políticos, nosotros queremos ser más competitivos, queremos llegar a ser un país desarrollado. ¿Quién va a decir que no? Todo el mundo va a decir que sí. Ahora, una cosa es lo que se dice, la teoría, y otra es lo que se hace en la práctica. Ni el gobierno ni las cámaras empresariales funcionan como instituciones. En la jerga de gerenciamiento, cuando uno habla de una institución, habla de algo como que está pensado para largo plazo. O sea, ni el gobierno ni las cámaras empresariales funcionan como instituciones. Es decir, en el sentido de que toman decisiones pensando en el largo plazo, en el beneficio de generaciones futuras. En Uruguay el horizonte de planificación es muy corto. Acá hay varios ejemplos que podríamos dar en cuanto al horizonte de planificación, pero basta, por ejemplo, mirar las reformas que se hicieron de la seguridad social, sobre todo en algunas cajas paraestatales. Se reformó la caja profesional hace unos años. Hoy se está planteando una nueva reforma de la caja profesional porque la caja profesional, si no se hace una reforma, se funde. Y fue reformada en el gobierno de Valle. Y no da, la ecuación no da. Yo estoy, como me lo dijo ayer, una persona que está en ese tema, quedé sumamente preocupado porque yo soy un futuro jubilado, entonces desde la caja profesional, entonces digo, pero no se había reformado hace diez años, pero los cálculos estaban mal hechos, se pensó en una reforma para diez años y después veremos qué hacemos después de dentro de diez años. Bueno, ya llegó el orden, ya llegó el orden, y con la caja bancaria pasó a ser cuatro mil. Se hizo un parche. Ya veremos que lo resuelve a otro dentro de cinco o diez años. O sea, no hay una comunicación del país hacia el largo plazo, eso es una cosa clara. Uruguay debe destacarse en productividad y competitividad para sobresalir de la región. Si no nos destacamos en productividad y competitividad, vamos a seguir a la par de la región. y probablemente siendo superado por algún país, como Perú o Colombia. Están avanzando rápidamente, Perú particularmente, pero nos superó Chile. Chile estaba mucho, vas a entrar a haber un país subdesarrollado, pero mucho más subdesarrollado con Uruguay. Y nos ha superado en muchas cosas y nos ha superado. Pero la pregunta es, ¿Argentina y Brasil permitirán que Uruguay se destaque? Bueno, es una gran pregunta, sobre todo desde el punto de vista de Argentina. Uruguay tiene que buscar su propio rumbo con mucha decisión como lo hizo Chile. No necesariamente hay que romper con la región, porque no es posible, prácticamente no es viable romper con países que tenemos al lado. Pero a pesar de los impedimentos que hay, hay que buscar un nuevo posicionamiento como país y bajar las barreras al aumento de la competitividad. Yo creo que este es uno de los principales desafíos que tiene el gobierno. Si no es este, será el que viene, que vamos a tener que resolver. El principal desafío en materia de competitividad es la inserción internacional. ¿Cómo nos insertamos internacionalmente? ¿Cómo nos posicionamos nuevamente? ¿Cuál es la estrategia de inserción internacional? Uruguay tenía una estrategia de inserción internacional, querer sentarse en la región, captar inversión en Argentina y Brasil, exportar Argentina y Brasil. Hoy eso ha llegado a un techo o está dificultado. Sobre todo Argentina no nos quiere dejar progresar. Y bueno, tenemos que replantear la inserción regional e internacional. Acá me parece a mí que hay tres caminos posibles. Uno primero sería reforzar los tratados que tenemos vigentes con la región, con Argentina, Brasil y Paraguay. Reforzarlos para que sean realmente tratados que puedan ser cumplidos y respetados por todas las partes. Esta opción sería muy buena si todas las partes se actuaran con la misma buena voluntad. Yo creo que no es viable porque se demostró en la última cumbre del presidente del Mercosur que Uruguay planteó algo de esto. Uruguay planteó darle a cambio a Argentina y Brasil darle a cambio el aumento de algunos ítems del arancel externo común a cambio de que Argentina y Brasil se comprometieran por escrito a respetar la regla del Mercosur. Argentina dijo que no. Entonces, este de reforzar la parte jurídica de los tratados para que los tratados sean realmente cumplidos en su integridad, yo creo que esto no, por lo menos con los gobiernos que tenemos en Argentina ahora, no va a ser posible. La otra posibilidad sería sumar nuevos socios en el Mercosur. Sumar nuevos socios en el Mercosur sería interesante, hay que ver si quieren nuevos socios. Los nuevos socios que están candidateados realmente no son los que no sirven. No es Venezuela que no sirve, no es Bolivia ni Ecuador que son los que están candidateados. No sirven solamente para decir, bueno, hay más votos y las decisiones no se toman mientras que tiene Brasil y nos dejan a Paraguay y a nosotros. Bueno, capaz que un voto más puede... Pero en realidad, mientras estén los gobiernos que están en esos países, esos votos van ahí para el lado que no nos sirven a nosotros. Más nos serviría incorporar a países que están mejorando, que están mejor que nosotros en el índice de competitividad. Incorporar a México, incorporar a Costa Rica, incorporar a Chile. Hay que ver qué les ofrecemos para que sea atractivo que ellos estén. Si nosotros lo lográramos en esos países centrales, Mercosur sería realmente que Uruguay se plegaría, iría como el furgón de cola de países que están avanzando más rápidamente que nosotros. La otra sería directamente un minuto a Brasil. Hay un historiador, Oscar Padrón Fabre, que el otro día leí una entrevista, un historiador duraznense, que decía que Uruguay está viviendo una resisplatinización. Todos nos acordamos de la historia de la provincia cisplatina, donde Uruguay era un estado de Brasil, y que de alguna manera nosotros estamos volviendo, de alguna manera, lentamente a ser como algo dependiente de Brasil. Bueno, ¿por qué no unirnos más a Brasil? ¿Por qué no hacer un tratado más profundo con Brasil? Si Brasil está avanzando rápidamente, leguémosnos a Brasil. Por ejemplo, profundizar intercambios, profundizar la libre circulación de personas, que podamos ir a trabajar a Brasil y podamos venir a Brasil a trabajar, sin límites. ¿Por qué no adoptar la humanidad brasileña? Dejar más ventamar con el peso uruguayo. Pero bueno, es una cosa que está muy grande. Uruguay, en definitiva, tiene que replantear. Ese principal desafío que tiene Uruguay en materia de solidaridad es cómo se replantea su estrategia como país en el ámbito internacional. Nosotros, Argentina, no le vamos a ganar con batallas como no le ganó Cartago a Roma. El Mediterráneo estaba repartido como el río Uruguay, repartido entre Roma y Cartago en años 200 antes de que iba. Cartago dominaba el mar, pero era más chica Cartago que Roma. Perdió en batallas, no sé si se acuerdan, de las guerras púnicas. Todas las batallas tuvo que cederle parte de sus territorios. Sicilia era de Cartago, se le tuvo que ceder a Italia, a lo que ahora es Italia. Y entonces Aníbal, general cartaginés, decidió conquistar España, lo que ahora es España, el sur de España, y trataba de invadir Roma por los almas, con un ejército de 60.000 hombres, elefantes y caballos. Perecieron todos los elefantes y de los 60, 40 perecieron en los Alpes con los fríos. Y llegaron y invadieron Roma y parieron la batalla. Esos son los principales errores de la humanidad, la batalla de Aníbal contra Roma y la travesía de los Alpes. Y realmente esas batallas hay que darlas de manera inteligente. Nosotros tenemos que dar batallas con la región de manera inteligente para que no perdamos como barriga el perdido contra Roma. Muchas gracias.